Buenas tardes al pueblo cubano. Ya obtuvimos la primera victoria, creo que fue una victoria muy luchada por los muchachos. Los muchachos están bien enfocados en lo que son los partidos, un juego 4-3, un juego difícil, pero un juego que los muchachos supieron sacar el ludo de cubano y salimos adelante 4-3. Por lo demás, tenemos que prepararnos ahora porque hubieron algunas imprecisiones que queremos ir limando en el campeonato, pero bueno, esto tiene que ser rápido, un campeonato corto. Pero con lo demás, jugamos con Venezuela después, otro equipo que tiene nivel, otro equipo que dio un juego de pelota con Brasil, pero que eso no quiere decir que sea un equipo débil, un equipo bueno, todos los equipos aquí están bien preparados y están bien. Y creo que el equipo de nosotros también está muy bien, un juego que el juego de hoy fue un juego difícil, difícil, pero al final obtuvimos la victoria 4-3. El primer juego, como todos los juegos, siempre es un poco difícil, ¿no? Porque es el primer juego del campeonato, es la adaptación al evento y es aquella motivación y ansia que tienen también los jugadores por empezar a jugar por hoy. Colombia es un equipo que siempre ha tenido calidad, Colombia ha levantado mucho el nivel, incluso ha sido campeón hasta de la Serie del Caribe. Y ya ganó también en los Juegos Panamericanos Juniors de Cali. Es un equipo que tiene calidad, es un rival que los conocemos. Fue un juego bueno, lo catalogamos así, un juego pegado, se jugó muy bien a la pelota, Cuba no hizo errores, la ofensiva cumplió su trabajo y el picheo igual, porque esto es un equipo, creo que se conjugó muy bien el trabajo del picheo, defensa y la ofensiva, y por eso se logró la victoria. Y los muchachos, pues sobre todas las cosas, pienso que disfrutaron mucho, lo disfrutaron. Hay un importante compromiso ahora ante Venezuela, es el domingo, ¿qué expectativas hay? Realmente nosotros vamos juego a juego, que fue, así ha sido el mitin, nos concentramos en el juego de hoy, y ya a partir del día de hoy empezamos a hacer la estrategia para el próximo juego contra Venezuela, que también nosotros, por supuesto, vamos por cada juego por la victoria. Y bueno, después que ya nos reunamos el colectivo técnico, organizamos lo que es la estrategia para este juego contra Venezuela, que también es un rival que nos conocemos, en los últimos tiempos le hemos ganado, sobre todo en las categorías mayores, y pienso que sí, que con el equipo que tenemos, el entusiasmo, el nivel motivacional que tienen, y la calidad de los peloteros que están aquí, yo pienso que sí, que Cuba debe imponerse en ese partido. ¿Tu opinión sobre el partido? No, no, creo que fue un buen juego desde el principio hasta el final, ¿sabes? Y nada, eso, primero llevarnos la victoria, es un gran juego de pelotas. ¿Qué crees ahora? O sea, yo creo que los horrores no se salen a buscar, pero de todos modos, que me des tu opinión sobre esta jugada. No, 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 claro, los horrores no se salen a buscar, yo salgo siempre a pegarle bien en la pelota, ¿sabes? Y si uno hace un buen contacto, pasa lo que pasó hoy, gracias a Dios. ¿Qué crees del partido contra Venezuela el domingo? No, no, ahora vamos a concentrarnos ahí, ¿sabes? Creo que va a ser un gran juego de pelotas, y nada, salir por la victoria, que es lo que todos queremos. Éxitos. Muchas gracias. Para mí fue un excelente partido, el equipo de Colombia es un gran equipo, combatido desde el primer inning, nosotros supimos trabajar duro, trabajar en equipo, hacer una buena acción, y nuestros pitches antes de mí trabajaron excelentes, y me sirvieron la mesa, como se dice, el juez cubano, para que pudiera salir un buen resultado en el séptimo inning. ¿Qué crees ahora del partido ante Venezuela? Bueno, vamos a partir de hoy, tenemos mañana un día de descanso, vamos a trabajar, vamos a trabajar duro mañana el día de entrenamiento, vamos a hacer la recuperación, que es muy importante en el deporte, y bueno, enfocarnos ya en el scouting del equipo de Venezuela, y a tratar de buscar la segunda victoria, para así poder asegurar el paso a la otra ronda. Bueno, éxitos. Muchas gracias.